Hola, mi nombre es Zulman Abel Villalpando Castañeda, quedé admitida en la licenciatura de médico cirujano partero con el puntaje de 181.9467 y fui el décimo lugar más alto en mi centro universitario. Pues estaba en mi casa, estaba pues esperándolo, la verdad me junté con mi familia y pues cuando lo revisé no cargaba la página, pero ya al momento que cargó vi que pues quedé admitida y pues la verdad fue un momento muy bonito para mí, para mi familia, para mis hermanos, pues no, yo creo que de los mejores momentos que he tenido en mi vida. Sí, de hecho me preparé mucho tiempo y siempre estuve aquí en las capacitaciones y pues fue una experiencia muy bonita aquí. Me hizo sentir que puedo lograr muchas cosas más, me hizo sentir más segura de mí y que pues bueno, estoy preparada para todo lo que venga. Ay, mi mamá estaba tan feliz porque pues ya algunas veces ya había quedado no admitida y pues al momento de ver eso, ella se sintió muy contenta, vio que sí podía y pues mis hermanos también estaban muy felices, muy contentos y pues la verdad que fue un momento muy bonito para todos. Había hecho muchos trámites, había hecho tres anteriores y pues a mí me faltaba mucho creer en mí, me hacía falta no sentirme nerviosa porque yo sentía que ya lo sabía todo, que aquí no me hacía falta el hecho de seguir reforzando, sino más bien era creer en mí. No, muy feliz porque pues no pensé que fuera así. Cuando hice el examen pensé, dije bueno, creo que saqué un buen puntaje, pero no el puntaje que salió, que apareció. Este, pues la verdad dije no, wow, o sea, lo hice bien y creí en mí. Eso fue. Ay, fue una experiencia muy padre porque aquí no solo estuve estudiando, sino que estuve conociendo a mucha gente. Te agradezco de las capacitación, muchas experiencias y creo que de las mejores fueron conocer a mis amigos, a los amigos que tengo ahorita, que ellos también fueron admitidos en la carrera y con los que siempre se van a quedar conmigo, que comparto muchas cosas. Pues también que me ayudaron mucho al problema que tenía, a sentirme segura. Los maestros que tenía aquí eran muy buenos y pues fueron experiencias muy bonitas. Wow, pues la convivencia que teníamos con mis amigos de nuevo, con mis maestros, con pues con todo, todas las instalaciones, este, el sacar pizarrones, el estar ahí estudiando. Creo que para mí era muy padre. Pues la dinámica en clases, por ejemplo, con el maestro de lectura, era que sacábamos, este, nos juntábamos en equipo y sacábamos, pues él imprimía muchas lecturas, las revisábamos. Si ganábamos, eso nos motivaba mucho, nos daba muchos dulces, nos daba muchas cosas muy padres y pues la verdad eso te daba, te hacía competir con tus amigos. Y pues con los maestros de matemáticas hacíamos muchos cajuts, que también era un momento muy estresante, pero muy padre, eran dinámicas muy padres, que te tenías que ganar algo sí o sí. Sí, me ayudó muchísimo porque, pues bueno, aparte de que estuve repasando, también conocí a gente, otra vez lo repito, y con las personas que estuve me ayudaron a sentirme segura de mí misma. Bueno, venía al curso, y pues con mis amigos quedaba aquí, aquí mismo, este, de estudiar, nos quedábamos de, yo venía en la mañana, nos quedamos como una o dos horas, este, sacábamos los pizarrones que tenían aquí, y pues las dudas que teníamos las íbamos repasando, o íbamos leyendo, nos íbamos preguntando nuestras dudas, y pues yo creo que eso fue lo que más me ayudó. Sí, a que la verdad les agradezco mucho, este, agradezco que no solo fueron mis profesores, que sino también fueron mis amigos, que este, que me dieron muchos consejos, este, y pues la verdad fueron, o sea, son profes que recomiendo mucho, que saben explicar, que les gusta lo que hacen, y pues, eso es. Sí, sí, claro, les recomendaría ampliamente, porque no solo te dan las herramientas de estudiar, sino que te dan experiencias, te dan, este, bueno, experiencias, te dan material, te dan apoyo, y, o sea, para mí fue muy bonito, por eso yo, yo estoy aquí. Yo descubrí que quería estudiar medicina en la secundaria, este, más que nada porque mi familia es mucho, muy metida en el área de la salud, me platicaban mucho acerca de cómo eran las carreras, de, este, en ese aspecto, y pues la verdad, yo sabía que tenía que estudiar sí o sí medicina, y por eso siempre estuve preparándome, y pues lo logré. Me motiva a seguir estudiando el ayudar a las personas, el que yo pueda servirles de apoyo en los momentos más difíciles, que es una enfermedad, que es cuando nos encontramos más vulnerables, a mí me gustaría ser esa persona, que esté ahí, que los apoye, que los ayude, no tanto también médicamente, sino también personalmente, o sea, siento que me gusta mucho la convivencia con la gente. Hola, mi nombre es Ulma Nabel Villalpando Castañeda, ingresé a la licenciatura de médico cirujano y partero, y me preparé en las capacitaciones.